Manejo de emociones Es muy común que en esta época se trate a las emociones como algo negativo, como que la gente que muestra sus emociones, la gente que es emocional, es débil, se suele decir esto. Y la verdad es que es un error, un error muy grave, porque los seres humanos son los seres que pensamos, razonamos, pero también sentimos. Las emociones son parte de nuestro ser, de nuestra esencia. Entonces, es un error negarlas o esconderlas. Voy a explicar un poco lo que son las emociones, para que vayamos tomando contexto. Sí, las emociones son un fenómeno que tiene raíces en la psicología y en la fisiología. ¿Por qué? Porque todas las emociones nos disparan cosas internas cuando el cuerpo reacciona, cuando sentimos una emoción. Y bueno, ¿de dónde nacen las emociones? Las emociones son producto de acontecimientos que las disparan, que pueden ser de nuestro entorno o pueden ser internas. De nuestro entorno, por ejemplo, a todos nos ha pasado que vamos por ahí en la calle y percibimos un aroma que nos recuerda, nos evoca, pues a alguien querido o a alguien que nos pasamos mal. Y bueno, en ese instante se dispara una emoción. Otra cosa puede ser que de repente, producto de nuestro trabajo, de lo que estemos haciendo, nos traiga recuerdos y nos dispare una emoción. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos teniendo una emoción? Todos lo sabemos, pero bueno, ¿cómo las identificamos? Las identificamos por dos cosas. Una, porque nos afecta en lo interno y dos, porque el cuerpo también reacciona. A veces en el estómago, a veces nos puede dar un dolor de cabeza, a veces tenemos sudoración cuando son negativas. Cuando son positivas, bueno, pues nos sacan una sonrisa. En fin, las emociones tienen mucho que ver con nuestro día a día. Todos los días, en todo momento estamos sintiendo emociones producto de los estímulos que recibimos. Entonces, es un error, es un error el que nosotros neguemos nuestras emociones o las escondamos. Lo único que conseguimos es que se nos constipen, por decirlo de alguna manera, y entonces nos cause dolor, nos podemos enfermar. Las enfermedades psicosomáticas son una realidad. Muchas veces la gente las desvalora, pero no, son una realidad que tenemos que enfrentar. ¿Por qué? Porque cada vez más las investigaciones avanzan. Muchos problemas gastrointestinales tienen que ver con las emociones, algunos problemas cardíacos, si tenemos alguna propensión. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tema de las emociones, cómo lo trabajamos. Entonces, bueno, una vez que definimos qué es una emoción, tenemos que tener claro que existe una relación muy estrecha entre nuestras creencias, nuestras ideas. Se recuerda la intervención pasada, que hablaba yo de las creencias, muchas de las emociones que sentimos son producto de estas creencias. ¿Por qué? Porque yo creo que si alguien me sonríe, quiere decir que le soy empático, y normalmente es así. Si yo creo que alguien está serio conmigo, está enojado conmigo, y no necesariamente tiene que ser así, y nosotros respondemos con una emoción. El tema con esto, independientemente que pareciera ser inocuo y que no pasa nada, gran, gran parte de lo que nosotros hacemos durante el día, obedece al cómo respondemos y reaccionamos a los eventos que nos están pasando. Entonces, hay que prestar muchísima atención, George, a cómo enfrentamos y manejamos estas emociones. Porque las emociones son un disparo, son un disparo, son rapidísimos, nos pueden causar euforia, tristeza, ira, en lo físico, sudar, que se nos acelere la respiración, que nos agitemos, que el corazón lata más fuerte. Entonces, hay que tener mucho cuidado y aceptarlas, la tenemos que aceptarlas. Así es Héctor, es quizás extremo exteriorizar tanto nuestras emociones como reprimirlas, como bien decías. Hay algo muy común que se ha utilizado de manera errónea, digamos culturalmente, simplemente, tú lo sabrás muy bien, eso de que los niños o los hombres no lloran, ¿no? ¿Por qué no? Ese es un error, yo creo, ¿no? Es un tabú, es un tabú, es un tabú el que los hombres no lloramos, la verdad es que sí lo hacemos, lo que pasa es que no lo mostramos, pero seamos honestos, sí lo hacemos. El problema no es, el problema no es tanto la emoción, la emoción es algo natural al ser humano, hombre o mujer, no somos tan diferentes en la parte de las emociones hombres y mujeres. Entonces, lo que tenemos que saber, lo que hace la diferencia entre unas personas exitosas y alguien que no le vaya bien, es lo que hace con su emoción. En el proceso de la emoción, en el proceso de la emoción, se te dispara la emoción y entonces, ¿qué haces? Entonces, reaccionas con productos de emoción, con enojo, con eufobia, con alegría, con agresividad incluso. Entonces, la parte importante de las emociones es lo que hacemos con las emociones. Entonces, mi propuesta es que si tú te disparas algo, una emoción de gozo, de alegría, de enojo, porque hasta de alegría, o sea, no porque te pongas alegre con alguien lo vas a abrazar y le vas a dar un beso porque igual generas un problema. Entonces, lo importante aquí es que en el proceso de emoción-reacción, nosotros lo que tenemos que hacer es razonar lo que la emoción nos está causando y en lugar de reaccionar, accionar en función de qué es de nuestros valores, de lo que son nuestros principios. Entonces, la parte importante es qué hacemos con las emociones, no porque alguien me pita el claxon en la calle, me voy a bajar a echarle bronca porque, pues, ¿por qué me pitas, no? No, 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 lo que tenemos que hacer es, ok, me irrita que me estén pitando porque, pues, yo también tengo prisa, yo también quiero llegar a donde quiero llegar, pero, bueno, el enojarme no me lleva a ningún lado, ni voy a llegar más rápido y a lo mejor voy a tener un problema mayor. Entonces, la parte importante de las emociones es qué hacemos con las emociones y cómo las trabajamos y para esto hay que identificar cómo están nuestras creencias en función de lo que nos detona las emociones para no caer en reacciones automáticas de las que después nos vamos a arrepentir, seguramente. Y a todos nos ha pasado, ¿no? Que nos dejamos llevar por la emoción y nos volvemos irasibles, agresivos, groseros y después andamos pidiendo perdón. Entonces, lo que yo, lo que yo recomiendo a la gente es, eh, antes de reaccionar, pensemos si lo que vamos a hacer está en concordancia con nuestras creencias, con nuestros principios, con nuestros valores y más aún, si lo que vamos a hacer nos va a dejar algo bueno para la vida. Esa parte es muy importante de entender. Que las emociones son naturales, pero lo que nos hace diferentes como seres humanos es lo que podemos hacer con estas emociones. Muy bien, Héctor. Sí, incluso también, como se dice, sobre todo con nuestros cercanos y nuestros familiares, expresar las emociones de afecto. A lo mejor no con el desconocido, como dice la desconocida, se fue para interpretar, pero siempre es importante exteriorizar que nos queremos, que nos simpatizamos y siempre esa emoción de estar y el gusto. Entonces, digo, a todos nos da gusto que nos saluden con emoción, con gusto, ¿no? Y yo creo que hacerlo de acá para allá también es una buena manera también de incentivar las relaciones interpersonales, ¿no, querido Héctor? Sí, bueno, definitivamente. Y tocaste un punto muy importante que después da para un tema. Por ejemplo, la gente que es dependiente emocional, seguramente, muy muy segura, en su infancia vivió en una familia en donde las emociones se reprimían, en donde no se permitían expresar sus emociones, no se permitían mostrarse cariño, mostrarse afecto. Y entonces, ¿qué pasa? Que esos niños empiezan a buscar el afecto, a tratar de que se los den y empiezas a sembrar una semilla de gente con dependiente emocional, porque siempre lo están buscando porque nunca lo tuvieron. Entonces, el no mostrar las emociones no solo es malo en el sentido de lo que se nos queda dentro, sino que en las relaciones, imagínate, en una pareja con tus hijos, con tus amigos, que seas frío, pues nunca va a haber esa interrelación humana que es muy necesaria para que todos crezcamos como sociedad y como núcleo familiar. Así es que, Héctor, lo que yo sí estoy ahorita conteniendo es una emoción de enojo hacia aquí, hacia mi querido Fernando, que me cortó la transmisión por Skype, y estoy a punto de soltarle un zape, pero pues mejor, así me la contengo. Porque a fin de cuentas... No, bueno, al final del día, si lo zapeas, lo único que vas a hacer es catarsis, y entonces menos va a conectar, y entonces va a salir peor. ¿Verdad? Gracias, querido Héctor, por esta intervención, como siempre, ahora sí que la siguiente, ya la hacemos más en forma, y con... No, 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 con toda la formalidad, no te preocupes, esto es formal para mí, lo importante es que la gente conviva con nosotros, y yo un placer de compartir un poquito de lo que sé, este, con tu audiencia, y contigo, George. Muy mucho que nos brindas, desde luego, con estas intervenciones, y es un gusto, nuevamente, tenerte aquí, en Disyuntiva TV, y lo estaremos haciendo, si no tienes inconveniente, el próximo martes. Encantadísimo, y este, y esperemos que no nos siga, este, haciendo malas pasadas la tecnología, y ahí tú estás. Pero como sea, un placer, y este, para todos. Gracias Héctor, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo para ti, que tengas excelente día, muchísimas gracias. Igualmente. Queridos amigos. Buen día para todos. Gracias. Que tal, un grito en la montaña, si, una mentada de madre sirve, igual dice Rolando. Pues a veces sí, a veces hay que exteriorizar las emociones, hace falta, ¿no? Hace falta, a veces, una buena chillada, un buen grito, como que es catárquico, ¿no? Ahorita a ver este, ahorita a ver cómo me las arreglo aquí con el Fer, para exteriorizar mi emoción. Vamos a hacer un corte amigos, regresamos.